Y estamos con campeones mundiales, lo hemos dicho, y creo que sin temor a equivocarme, con una gran alegría, Joaquín del Castillo primero, ¿cómo estás Joaquín? Un placer, felicitaciones, y es un gusto que estén aquí ustedes con nosotros. Un gusto también, gracias por la oportunidad y buenos días. Bien, cuéntame, ¿cómo se vive postítulo después de un gran esfuerzo y después de muchos días de estar con la atención arriba? Bueno, la verdad, muy felices. El equipo completó el objetivo y yo creo que por eso nos sacrificamos tanto y fue un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad y sobre todo, qué mejor que con una primera participación en tu caso, ¿no? Por primera vez estando con el grupo en un Open, o sea, me refiero con la categoría absoluta, que venías participando en menores y conseguir de esta forma el título mundial en una primera participación con los grandes, con los consolidados, debe ser sumamente extraordinario, ¿no? Sí, la verdad, estoy muy feliz con mi participación. Me hubiera gustado llegar a la final y dar una alegría más para el Perú, ¿no? Pero igual feliz, felicitar a Nali que la rompió, campeona mundial, la verdad, es un honor vivir cerca a ella y compartir momentos con ella. Es una gran surfer y felicitar a todos que la han hecho súper bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron entrenando previo a este mundial? Nos entrenamos, hubo una clínica con el entrenador australiano Martin Dunn en febrero y como tres meses antes, dos meses antes, comenzamos a entrenar para el mundial, ya miras el mundial, ¿no? Ahora, dime Joaquín, ¿qué más viene para ti? Vas a seguir disfrutando el título, ahora llega el momento de descansar, ¿qué otras competiciones más tienes? Bueno, entrenar ahora, me voy a El Salvador el 15 de este mes a disputar mi título latinoamericano. Estoy primero en junior y voy a ir a representar al Perú ahí a ganar el título latinoamericano, ¿no? Ajá, todavía tienes en la categoría junior para seguir convirtiendo, ¿no? Sí, es menor de 21 años. Yo tengo 18 y nada, quiero ir a ganar ese título por el Perú y por Punta Hermosa también. Ahora, en el plano personal, ¿a qué apuntas? Supongo que también a poderte sacar la espina en un próximo competición mundial para poder conseguir el título, ¿no? Sí, esa es mi meta, el próximo año, el próximo mundial y ahora competir los campeonatos internacionales de WQS para sumar puntos, ¿no? Joaquín, nada, te venía escuchando y uno me ponía a pensar, debe ser sin temor a exagerar después del volei la disciplina que más nos ha hecho, digamos, vibrar, ¿no? Nos ha hecho poder conseguir grandes títulos mundiales sin individualizar con un deporte que, la verdad, ha traído muchos logros al Perú. Joaquín, mil gracias por estar con nosotros. Felicitaciones. Muchas gracias. Que se disfrute, por favor, muéstranos la medalla de oro que se ha conseguido también con tu participación. Ahí está. Bueno, estamos todos para poder dar una palma, ¿no? Vamos a dar una palma, maestro, también para Joaquín del Catillo, para el surf, campeón mundial por equipos. Y, bueno, no voy a decir que vienen los tíos, ¿no? Pero vienen los más ranqueados, ¿no? Viene Cristóbal de Gol y viene también Sebastián Alarcón, que han sido vitales también para esta obtención del título mundial. Joaquín, mil gracias. Suerte. Que sigan los éxitos, ¿ah? Gracias. Un abrazo.